La ecología del paisaje es una rama de la ecología que tiene por objeto de estudio los paisajes, justamente. Lo que la ecología del paisaje hace es analizar cómo los patrones espaciales de los paisajes afectan a los procesos ecológicos. Lo que nosotros vemos con la ecología del paisaje es cómo la heterogeneidad ambiental, fundamentalmente, a diferentes escalas, afecta a la biodiversidad, por ejemplo, y a la provisión de servicios ecosistémicos. ¿Qué queremos decir con esto? Los países que son heterogéneos, por ejemplo, un ambiente productivo es un ambiente heterogéneo que tiene lotes con diferentes tipos de cultivo y, generalmente, relictos de vegetación natural también. El arreglo espacial, que tengan esos tipos de coberturas en el espacio, va a tener una influencia muy fuerte en lo que son los procesos ecológicos, que puede ser, por ejemplo, la polinización, el potencial control de especies plagas por especies benéficas, o los niveles de biodiversidad que uno tenga, las especies que pueden vivir ahí. Lo que estamos trabajando ahora, por ejemplo, es analizar en zonas de región chaqueña, cómo el cambio en el uso del suelo, o los niveles de deforestación, fragmentación del hábitat, están afectando la biodiversidad de distintas especies. Así hemos trabajado con mamíferos, hemos trabajado con aves, también hemos trabajado en otros lugares, como, por ejemplo, en el espinal enterriano, con el tema de los anfibios, y también estamos trabajando en las sierras de Córdoba, con temas de crecimiento urbano, invasiones biológicas. Y lo que tratamos de lograr, digamos, el objetivo de estos estudios, es poder dar recomendaciones a los productores y a los tomadores de decisiones de cómo uno puede arreglar un paisaje para poder combinar producción con conservación. Nosotros necesitamos, trabajamos mucho con imágenes satelitales, con fotografías aéreas, incluso ahora también estamos trabajando con drones, para poder tener una percepción y poder tener, digamos, una evaluación del paisaje a una escala mayor, digamos, con todo este tipo de herramientas, que permiten hacer buenos mapas de uso y cobertura del suelo y analizar, que esto es muy importante decirlo, cómo va cambiando el paisaje a través del tiempo y qué efectos puede tener eso para la biodiversidad, y qué puede pasar a futuro también. Trabajamos con análisis prospectivos. Y a nivel de, digamos, la otra, la contraparte de eso son todos los trabajos que se hacen a campo, en zonas naturales y zonas productivas, donde uno tiene que ir a obtener datos sobre la biodiversidad presente o cómo está reaccionando a distintos tipos de manejo, que eso todavía no se puede hacer desde un satélite o desde un dron.